Sergio, ¿qué porcentaje de visión tienes afectado o dañado? Tengo un 78% de discapacidad visual. Es decir, el 78% de la visión convencional tú no la percibes. Sí. Es decir, te quedan un veintitantos por ciento de visión. Y además creo que también eres un poco fotosensible. Sí, tengo fobia a la luz, me molesta muchísimo todo lo que es la luz directa a los ojos. O sea, que con todo el cariño y el respeto del mundo ahora mismo tienes que estar sufriendo. Sí, un poco. Porque básicamente lo que hay en un plato de televisión es luz. ¿Quieres ponerte las gafas? ¿Te sientes más cómodo, por favor? Venga, vamos a ponerles. Ahí está. Mucho mejor, ¿verdad? Además son unas gafas muy modernas. Estás muy a la última con esas gafas. Sergio, pese a esa limitación, pese, con todo el respeto, lo poquito que ves, tú querías seguir siendo uno de los grandes del judo y nada se te ha puesto por delante. Sí. Pues yo vi que de chiquitito yo competía, entrenaba con gente sin ningún tipo de discapacidad y que poco a poco uno se da cuenta que es uno más y que esa discapacidad no es ningún impedimento para el hecho de soñar en algo más grande. Él es muy grande, ya te lo digo. Enrique, el padre, cuando el chico en casa dice que yo quiero ser un judoka de estos buenos y ganar competiciones y ganar medallas, ¿ustedes qué le dicen? Hombre, la verdad que no he sorprendido. Con los ocho años cuando están a once metidos y te mandan la programación, papá, yo quiero hacer judo, pues yo me quedo un poco sorprendido porque soy futbolista y cilista. Pues vale. Si es que los hijos te salen cuando te quieren. Entonces empezó con la once y yo me acuerdo el primer entrenador que tuvo un tal Barreto. Sí. Empezó en octubre y en diciembre lo dijo, este chico tiene condiciones. Y yo, esto me está vacilando. Bueno, y quedó la cosa. En el mes de marzo, me parece que fue, los juegos escolares ya se trajo la medalla de plata. Sí. Y a partir de ahí ya no ha parado. Pero y le voy a ser sincero, en alguna ocasión, está en una pregunta difícil, en alguna ocasión han intentado bajarle a la tierra y decirle, igual hijo deberías ir por otra cosa, deberías hacer algún otro tipo de actividad, porque, ¿no? Yo lo que le gusta, yo sobre todo digo, sobre todo Sergio, tienes que sacarte una carrera, porque del judo no vas a vivir, es muy difícil. Eso está claro. Puede ser un aliciente, pero sobre todo, la carrera que es lo principal, compagina muy bien los estudios con el judo, pues de maravilla. Encantado. Encima es un buen estudiante también. Muy buen estudiante, sí. Bueno, y vamos a hablar con el entrenador, con Javier. Javier, ¿tú recuerdas el primer día que llega a tus instalaciones, donde estuvieras entrenando tú a los chicos, y le conoces a Sergio por primera vez? Pues yo ya le conocía anteriormente de la etapa de la once, en la que estaba Jorge Barreto, que era la persona, y luego había continuado Jesús Laviña con la actividad de la once. Sí. Y bueno, pues me dice que hay un chico que tiene cualidades, que además está por la labor de progresar y de tirar para adelante, y le digo pues que lo rega al club, y que bueno, que vamos a intentar trabajar y llegar donde podamos. Ya habíamos sacado a algún deportista de élite ya dentro del club, y bueno, pues el reto era nuevo, era un campo que nunca habíamos tocado. Y bueno, la llegada fue pues de un niño totalmente asustado. Yo creo que no sabía exactamente dónde se metía aquel día. Estuvo en el pasillo ahí un buen rato hasta que ya llegó el momento de comenzar la clase. Yo tampoco sabía exactamente de qué manera a lo mejor tenía que adaptarle un poquito lo que eran las condiciones del entrenamiento a él. Cuando él me dijo que no tenía que adaptarle más que la mitad de las luces dentro del tatami, que lo demás ya se encargaba él de hacerlo, pues bueno, pues así fue como empezamos, y después de ocho años hemos llegado hasta aquí. Sergio, aquí tenemos un montón de trofeos y de medallas. Me gustaría que me dijeras cuál es de todos estos trofeos y medallas el más especial para ti. Pues yo creo que el más especial es el trofeo que me concedió la... ¿Cuál de ellos, de estos tres? Es el de la izquierda del todo. ¿Este? Sí. ¿Por qué? Porque me lo dio en la gala del deporte de la DGA como al... Descapacitado. ¿Cuál mejor deporte ha dado con discapacitado? Sí. En casa, cuando tenemos un fenómeno como Sergio, como padre, ¿uno cómo se siente? Pues te puedes imaginar. Y además me gustaría decir una cosa, porque Sergio ha hecho posible esta experiencia que está viviendo, gracias, nos decía, al apoyo de su familia. Porque, por ejemplo, ¿ustedes de dónde son? De Alagón. De Alagón. Sí. ¿Y dónde entrena Sergio? Lo desplazó a Zaragoza dos días, va a ir a Alagón a un gimnasio a hacer pesas y todos los días nos subimos a Libón de Huesca. O sea, que prácticamente la semana la tengo ocupada con él. ¿Todos los días se suben a dónde? ¿Todas las semanas se suben? Todos los días a Huesca. ¿Para qué? A entrenar. Pues porque nos lo dijo el entrenador. Entonces, usted prácticamente, además de su vida, una de las tareas que ha tenido desde siempre ha sido llevar al chico a entrenar. En mi aplicación como padre, ni más ni menos. Bueno. Porque está en un rendimiento extraordinario, entonces, yo estoy orgulloso de lo que está haciendo. Y no tengo ningún problema y lo llevo y punto. ¿Usted durante las competiciones sufre muchísimo? Sí, lo paso muy mal. Lo paso muy mal. Lo paso muy mal, pero bueno. Sí. Sergio, ¿qué le tenemos que decir a tu padre? Pues que está claro que sin mi padre esto hubiera sido un proyecto desde el principio imposible. Porque estoy segurísimo que si hubiera sido otro hubiera sido imposible. Que no cualquier padre se quiera afrontar a esto de tal manera, apoyarlo desde el principio y echar tantas ganas por apoyar el proyecto de un hijo y de su entrenador. Que es fundamental también en el día a día y que los padres, pues en este caso el que me lleva siempre a todos lados y siempre está allí el primero es mi padre. Pero que mi madre también está allí, sufre, siempre que puede me acompaña y eso con el resto de mi familia siempre están allí. Es un pilar fundamental y es que seguro que todos los grandes tienen a su familia detrás. Si no, yo creo que sería imposible. Al final de mes me marcho a Sevilla a ver los campeonatos de España. Y en agosto pues a Virvinga en el campeonato de Europa. ¿Está usted emocionado? Sí, sí, muy normal. Lo que pasa que le cuesta. Ya, ya, normal. Sí. Normal. Bueno, de cualquier modo, Sergio eres muy grande, pero es que Enrique eres muy grande. Es decir, sois muy grandes los dos para estar haciendo lo que estáis haciendo y los demás, por supuesto, también que estáis ayudando a este sueño. Gracias, de verdad. Y antes de marcharnos vamos a hacer una cosa. Nos vas a demostrar, Sergio, de lo que eres capaz. Sí. Así que te cojo el micro y te va a acompañar, era... Leire. Leire. El entrenador nos puede ir contando lo que vamos viendo. Mira, lo que él está haciendo básicamente son los movimientos que ya tiene adaptados en su esquema de competición. Oye, ¿hace daño eso? Porque suena muy fuerte. No, no. Lo primero que aprenden los judokas cuando son niños es a caer. De tal manera que aunque parece que uno se hace mucho daño, la técnica de la caída está tan trabajada que lo que precisamente se evita es eso. El que pueda haber algún tipo de lesión. ¿Vale? Entonces este es el esquema básico que él utiliza en competición. Son cuatro o cinco movimientos. Tampoco se pueden entregar mucho más. ¡Ulé! Y a partir de ahí, en función de cómo van actuando los rivales o los lados dominantes de sus rivales, si son diezos, zurdos, más altos, más bajos, pues se van adaptando los movimientos a esas exigencias. ¿Vale? Entonces este es el esquema básico de trabajo, pues que normalmente se lleva repitiendo ocho años, ocho años y al que poco a poco le vamos incorporando pues alguna técnica o algún movimiento más. La pobre Leire va a salir de aquí. Va a decir, no vuelvo a la tele. Chicos, muchísimas gracias. Familia, a todos, gracias de verdad y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Gracias, amigo. Enhorabuena y a seguir luchando. Gracias. 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 Gracias.